Capítulo 13 Profecía sobre Babilonia revelada a Isaías hijo de Amós Levantad banderas sobre un alto monte Alzad la voz a ellos, alzad la mano para que entren por puertas de príncipes Yo mandé a mis consagrados, asimismo llamé a mis valientes para mi ira A los que se alegran con mi gloria Estruendo de multitud en los montes como de mucho pueblo Estruendo de ruido de reinos, de naciones reunidas Jehová de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla Vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos Jehová y los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra Aullad, porque cerca está el día de Jehová Vendrá como asolamiento del Todopoderoso Por tanto, toda mano se debilitará Y desfallecerá todo corazón de hombre Y se llenarán de terror Angustias y dolores se apoderarán de ellos Tendrán dolores como mujer de parto Se asombrará cada cual al mirar a su compañero Sus rostros, rostros de llamas He aquí el día de Jehová viene Terrible y de indignación y ardor de ira Para convertir la tierra en soledad Y raer de ella a sus pecadores Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros No darán su luz Y el sol se oscurecerá al nacer Y la luna no dará su resplandor Y castigaré al mundo por su maldad Y a los impíos por su iniquidad Y haré que cese la arrogancia de los soberbios Y abatiré la altivez de los fuertes Haré más precioso que el oro fino al varón Y más que el oro de ofir al hombre Porque haré estremecer los cielos Y la tierra se moverá de su lugar En la indignación de Jehová de los ejércitos Y en el día del ardor de su ira Y como gacela perseguida Y como oveja sin pastor Cada cual mirará hacia su pueblo Y cada uno huirá a su tierra Cualquiera que sea hallado será alanceado Y cualquiera que por ellos sea tomado Caerá a espada Sus niños serán estrellados delante de ellos Sus casas serán sacadas Y violadas sus mujeres He aquí que yo despierto contra ellos a los medos Que no se ocuparán de la plata Ni codiciarán oro Con arco tirarán a los niños Y no tendrán misericordia del fruto del vientre Ni su ojo perdonará a los hijos Y Babilonia, hermosura de reinos Y ornamento de la grandeza de los caldeos Será como Sodoma y Gomorra A las que trastornó Dios Nunca más será habitada Ni se morará en ella de generación en generación Ni levantará allí tienda el árabe Ni pastores tendrán allí majada Sino que dormirán allí las fieras del desierto Y sus casas se llenarán de hurones Allí habitarán avestruces Y allí saltarán las cabras salvajes En sus palacios aullarán hienas Y chacales en sus casas de dereite Y cercano al llegar está su tiempo Y sus días no se alargarán